Es lo que está haciendo la Jenny, creo yo. Si, está la molida de cebolla y como no le va a poner a cebolla. Dele, dele, dele. La cebolla que tiene que estar ahí solo una de las cebollas. Tengo miedo de que esta se nos pegue. ¿Y la mese cómo le tengo que llevar la carne? Así bien molidita. Sí, molidita. Pero, pues sí, pero ¿cómo la hacen así molida? ¿Con licuadora? Con la licuadora. Se la vio en las manos tres veces, significa que está buena. Sinceridad ante todo. Sí, 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 sí. Vaya. Para mi gusto, está muy dulce. No sé que le han echado, le echaron salsa de tomate de la de... Le echaron salsa natura. Es pasta de tomate. Demasiada. Es pasta de tomate. Entonces eso le hizo demasiado dulce. Mira, mi gana, mira, mi gana. Mi gana, ¿qué le parece? Sí, está un poquito dulce. Bastante dulce. No, poquita. ¿Le echaron mucha salsa natura? No, es salsa natura, es pasta. Pasta de tomate. Hola. La he hecho en una joya. ¿A la mesa? Vaya, voy, voy. No, después... Vaya, vaya, voy. La carne también le falta un poquito más de cocinado y tal vez si le echan, no sé, qué sé yo, un poquito más de mantequilla y un poquito más de especies, tal vez le quita un poco lo dulce. Es que también es simple. Ah, es que se siente simple. Yo creo que porque le falta cocinado, pero es que se siente simple, pero sí le falta. Y traten de borrarle con algo lo dulce, porque si va a saber bueno. Si le echan a Coco, va a ver que a Coco va a ver que a él le va a gustar, porque a él le gusta la comida dulce. ¿Qué va? A ver que a Coco le va a gustar, porque... ¿Qué va? A ver que a Coco le va a gustar, porque... ¿Qué quiere el papri? De agua. Y no, agua. Bueno, un poquito por aquí, un poquito de algo, no sé. Mira, pues. Es que el cocimiento, o sea, no tenía que ver agua aquí. No, pero todavía puede, todavía. Este todavía se puede. Este lo que está diciendo y este no te va a gustar. Pero es que también es dulcita. Pues sí, porque por eso que le quedó así. Un poquito. Vaya. Entonces, échale un poquito más, qué sé yo, pimienta, comino, algo de especies, especies naturales, que le dé un poquito más de sabor. Ahorita solamente le hemos... Que se sienta más fuerte, pero que ahorita está muy fuerte. De dulce, o sea, de salsa, mucha salsa, mucha pasta de tomate. Ah, pues la vamos a preparar y... Y déjala cocinar por lo menos, por lo menos unos 10 minutos más. Por lo menos. Chido. Entonces, ¿qué onda? Le echamos paprika, albahaca y todo eso. Ajá, eso. ¿De qué te salva? Pero no vayan a exagerar y vayan a matarle esa borba, sino que solo... Pero ahorita prácticamente solo le echamos los que metan los tipos. Y en cambio, a nuestros coquesitos le están queriendo echar. No, sí se puede. No, no, no. Vamos a ver, pues. Vamos, pues. A ver, se le trae mis tacones. Sacan tacones. Y es que la amble, me dije la melita y me informan ahora y no me quito para acá. Ah, vaya. Pero así, ve, chilazo. No, ya le dije, ya le dije, ya sabe, ya sabe. Qué diferencia aquí de, uh, hasta molinos tienen estas viejas ya, miren, ya tienen que... Uh, mire, ya ni tienen... Hasta muelen a otra gente, miren. Cómo han cambiado estas viejas, la salsa y todo, ahí las hacen, miren, qué chico, guay. Sí, yo soy Johnny. Hola. ¿Cómo? 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 O sea, las patas de la uva aquí y aquí y el palo en medio, allá la... ¿Por eso? ¿Que aquí está cerrado? Allá el fondo cerrado. Y luego que venga para acá. Que la salida sea para acá. La uva para allá. Para acá. Aquí en frente. Para el frente, ajá. Para que prácticamente se venga cerrando con las mesas del bufete. Mira, entonces tocaría dejar un medio abierto aquí porque la gente... No, es que abierto va a estar todo aquí. Ahora, aquí va a estar enfrente, Coco. O sea, que la uva la quiere para acá. Sí. Ya, lo entendí. Démoslo, pa. Ya, ya. Toma, toma. Frenenlo rápido, si nos dice si la sacamos. Todavía le falta, todavía se siente... ¿Cuántos minutos? Mire, la... No todo todavía. Hija, yo que soy, yo le puedo dar un punto. Vos, que tenés que... Cuando esté... Escucha, escucha, no pelees con su novio. La que le va a dar la pauta que ya está bien es que no se le mire esa cosita blanca ahí, mire. Eso, mire. Es que como dicen que no tienen que quedar muy cocidas ni muy... Mire, mire esos blanquitos que está ahí. Eso está crudo, mire. Eso todavía es crudo, mire. Haced de cuenta que todo tiene que estar así esponjadito, mire, esponjadito todo. Es que tiene que estar con nosotros el que va en nuestro grupo. Estoy trabajando aquí, estoy trabajando aquí. Seguramente. Y aquí está más fresco, allá muy caliente está. Y estoy trabajando aquí. Mi amor, dígale, mi amor. Mi amor, estoy trabajando aquí. Para que te venga a sentar. Yo sé que usted puede, vaya. Ay, qué lindo. Nueva pareja. Te voy a patinar muy rápido. Un abrazo. Ay, sí, ya me puedo ir. Qué lindo el amor. Ay, ya le traje los calzones chucos, dice. Qué barbaridad, mire. Cómo han cambiado, bicha, mire. Ya se anda buscando un novio, vos. Cómo han cambiado, que hasta la ropa le lava, mire. Qué barbaridad. Dope, ya están en toda la mesa, ¿tenemos más? Allá hay más. Ah, ok. Allá hay más, yo. Sí, porque muy poquita. Paya, ¿así cómo va? A cerrar allá. Y a venir acá. ¿Cómo es el palo en medio? Ah, el palo en medio, sí. ¿Sabes que el espacio aquí en medio va a quedar libre? Ajá, así mero. Uno solo se la traje, pey. Baje, uno solo se traje a su... Es que así se cuidan más, sabía. Así como la llevan, se cuidan más. Que mire, ahorita, cómo le va a echar el lomo a aquel. Mire, ahí la fuerza. Mire, 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 mire. Mire, mire, ahí en ese doblombe. No hay fuerza. Me da fuerza, señor. Allá en el cemento, sí, porque así como las arrastradas, Julio. Bueno, también. Siempre les pido diciendo, yo, no las arrastren así. ¿Quién es que las arrastren, pey? Sí, le va a empezar cuando... Aquí tenemos disponibles coititas esas, porque esas las queremos solo por... Ajá, sí, sí. ¿Todo esto? 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 Ay, creo que alcanzaba, va. Yo le digo a los bichos de que hay que poner unas ocho, porque acuérdense que se ponen los pavos, se ponen el pan. Sí, no, sí, 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 por lo menos. Bueno, entonces hay que procurar de que vaya así como está, pero que el buffet queda centrado con respecto a eso. Exacto. Después, sí, sí, sí. Pero si ocho mesas van a estar aquí, probablemente tendrán que estar ocho allá para venir a cerrar con el mismo tamaño. Pero obviamente el espacio para pasar va. Mira las mesas, aquellas le quedaban chivas para poner el buffet en aquella vez. No, porque tienen las patas, no pueden pasar nada ni para servir. Para los niños pueden sentar ahí o cualquier cosa, sí, sí, sí. No me ve. No, porque tienen las patas. Viejas Molinderas, ¿cómo han cambiado? Viejas Molinderas, hasta Molino tiene ya, pues Sirena. ¿Cómo han cambiado la Sirena? y ahí está bueno para que le ocurre porque no le va a pasar como ha cambiado la mexicana en el garrito y mueven a su gusto si les queda yo pensé que sólo echaba todo en el tambor un poquito por poquito y no te va a salir pero va a quedar más rico este es para los panes rellenos ah, va a haber panes rellenos también ah, va a haber un montón de comida entonces gracias a dios cuatro bueno huela pero como decía antes, dios no vio ese alma es claro no, nunca jamás había visto funcionar un molino así de cerca y yo ya salí hasta la masa bonita los primeros días fue que no le llaman no, lo que pasa es que dice que es por los distintos uno lo tiene que disfrutar ajá y yo le dije a la gladi gladi, fíjate que quiero poner un molino aquí y para que vas a poner eso jonathan me dijo no es necesario cuando te vea haciendo la salsa aquí te voy a decir que si lo necesitabas y cabal miren no solo la salsa todo horchata, chocolate, frijoles el traje maracuyá el traje maracuyá osea aquí hicimos todo ah, si va el salsa los frijoles el que va a decir la señora que muele el maíz te dice ah no, eso no te lo voy a moler ahora porque ya lave el molino ya no te lo lavan no, y a veces se iban para la iglesia ya no le molían nada ah, ya no molían me tocaba ir en cambio aquí a las 3 de la mañana te querés levantar a molerte y levantaba a moler a las 3 de la mañana y como tenemos una molendera vieja que es la pata y de que nos preocupamos todos teníamos que prender a mi hogar ahi si cuando vos tomamos la cara de papas obvio que la mexicana quería que el gordo quería que estuviera molero todo el tiempo que pena le dije yo tenés que aprender es bueno no, por eso él nos enseñó eso se enseñó pero yo creo que es muy finito está de acuerdo por eso cuesta pero mejor más poquito más pesito y eso es lo que más me alegra de todo esto fíjese la tortilla que están haciendo ellas y son como 4 o 5 mujeres que están torteando y lo bueno que estaba a partir de ahí pollo dígale y hay que saberlo a pilar y con esa pila también y claro es que depende depende como sea la material de cuchillo con eso también lo van a afilar con otro tipo de material pero aquí solo con lima lo quieren afilar todo y eso no agarran colima pero la ley no sabe pobrecita que dios te bendiga y te de puesta verdurilla gracias